tenemos nuevo héroe y esquemas en salvar al mundo comandante bienvenidos una vez más vamos a dar un vistazo al informe estado de la base actualización 25.30 aquí lo tenemos de entrada nos dice que vamos a poder contar velos sobre autores y también nuevo héroe y armas llega ramírez patrullera puntiaguda su primera aparición en salvar al mundo completar las nuevas misiones de campaña jurásica disponible a partir del día 9 de agosto hasta el 5 de septiembre para conseguir a ramírez patrullera puntiaguda y la nueva escopeta primitiva eso será dentro de la línea de misiones de acuerdo ahora bien qué noticia aquí de este héroe pues la descripción un cactus asiento de capto sin más ventaja estándar punzante esto quiere decir que los oponentes que acierten ataques cuerpo cuerpo reciben un 10 de daño base y luego la ventaja de comandante en pulsa punzante que dice lo siguiente los oponentes que acierten ataques cuerpo cuerpo reciben un 15 de daño base y 5 de daño base adicional por segundo durante tres segundos luego dentro del conjunto de armas primitivas vamos a tener dentro de la tienda de evento a partir de estas fechas en las armas mirad la escopeta hemos dicho que se consigue con la línea misiones de ramírez vale la pistola primitiva va a ser a partir del día 10 de agosto en la tienda de evento luego a la semana siguiente a partir del 17 de agosto conseguiremos el subfusil y después el 24 de agosto ya será para poder conseguir el fusil primitivo de acuerdo aquí pueden pasar el vídeo si gustan para echar un vistazo más a detalle y más adelante nos dice que también dentro de el evento en marcha vamos a poder conseguir a este héroe tora trueno muy recomendable sabe que la saquen esto va a ser a partir del día 10 de agosto hasta el 17 de agosto del 10 al 17 pasada esa fecha se va tora trueno luego también tendremos a partir del día 17 de agosto pero ya es dentro de la tienda de evento y semanal pues a ramírez revolucionada estar aquí con nosotros el día 17 una semana después pues tendremos al madena salto táctico también disponible en la tienda de evento y dentro de poco pues el día 10 de agosto el esquema del estereo vatofónico estará ahí disponible en corrección de errores ahora nos dice dos cosas que se ha corregido un error con la consola del escudo anti tormenta que impedía que los jugadores vieran la interfaz de usuario y el menú de pc y consola creo que quizás se refieren que cuando interactuamos con él una consola de y nos quedábamos como congelados puede ser o algo así que no nos dejaba hacer más interacciones dentro del escudo puede ser eso y luego dice que se ha corregido un error que provocaba que el botón de retroceso y el botón de escape no funcionen cuando funcionarán correctamente en algunos menús como algunos menús como el de reciclaje de lote pues esta es la novedad nuevo héroe y armas llegan a salvar eso es lo bueno así que nada a disfrutar de estas misiones de este nuevo héroe y esquemas y suerte a todos un saludo y